Un campeón, un campeón, un campeón Lo arrancamos hoy con un trabajo de potencia con énfasis en las pesas y unas transferencias En la tarde los profes van a hacer un trabajo específico por posiciones en la parte táctica El día de mañana vamos a hacer unos trabajos de velocidad específica con balón El jueves la práctica de fútbol y el viernes lo que va a ser la táctica de balón parado para el compromiso del sábado Pero profe, ¿cómo se maneja el tema ahora de las cargas cuando ya se va a tener una semana de para en la otra? Y se va a tener ya como he dicho domingo, miércoles, domingo No, los trabajos como lo siempre reitero son más de mantenimiento Y ahora no se preocupa uno tanto por mejorar una cualidad física Porque ya lo hicimos durante el inicio del torneo Y lo que fue la pretemporada de principio de año Ahora es más mantener, tratar de cuidar mucho al jugador Tratar de que se recupere al 100% para cada uno de los partidos Van a hacer finales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!